Me llamo Óscar de Julián, soy escultor y trabajo con las cenizas de incineración de los difuntos. Generalmente los familiares me traen la ceniza y me traen el pedido, una flor o lo que más le gustaba al difunto, una constelación, por ejemplo, un colgante o una escultura. A mí los familiares me traen las cenizas, ¿no? Generalmente yo les pido una cantidad pequeña de acuerdo al tamaño de la escultura. Cuando ya todo está listo, los moldes están listos, utilizo la porcelana hecha con las cenizas de incineración incluidas ya y hago una pieza, ¿no? Como esta. En el caso de este ángel, son cuatro cocciones las que hay que hacer. Me demandan muchas flores, ¿no? Eso es lo que más se vende. Las flores y las orquídeas, en el caso de las rosas hay que modelarlas una a una, cada pétalo, porque esto no se puede hacer con molde, claro. Esta valdría 450 euros. Estas son las cenizas de un gato. El proceso es el mismo, porque las cenizas, la composición química de los animales difiere muy poco. Es casi igual al de los seres humanos. Entonces, yo lógicamente hago perritos, gatitos, y me piden muchísimo, me encargan mucho. Más que de seres humanos, hay que decirlo lo que es, ¿no? Esto gusta muchísimo, los colgantes, ¿no? Pues la gente quiere conservarlo y llevarlos en el pecho. He venido aquí a hacerme un colgante con las cenizas de mi padre. Es muy importante para mí. Pues yo en principio no quería, porque no podía. Entonces, mis hermanas se hicieron unas gardenias, unos colgantes, y luego pensé que yo, ¿por qué no? Porque no iba a tener yo algo de mi padre. Maravilloso que tengas por lo menos algo de él. Va a estar conmigo siempre, va a estar cerca de mi corazón. El último que tenemos en este momento son las rosas hechas con las cenizas de incineración de la madre y de la hermana del maestro César Rincón. Eso nunca se olvida. Y al nunca olvidarse, tiene unas rosas que están en mi corazón y están entre mis hijos. Yo creo que eso es lo más grande. Es fuerte. Pero qué bonito tener un recuerdo de ellas. Ya que en casa de Herrero, ¿hasta dónde palo? Porque yo no pude nunca, siendo fotógrafo, tener una fotografía de ellas. Gracias. Gracias. Gracias.